...tiene un contenido tal que lo posicionan inequívocamente como uno de nuestros padres de la patria. Y hoy soldados, frente a la patria, la patria significa la tierra de los padres, o sea de las generaciones que pasaron, que se afirma en el presente, hoy, y que se proyecta al futuro, los chicos de cuarto grado y los que vienen, y que nos dan un sentido de nación. Eso es lo que vamos a jurar defender para siempre. Así que ahora les voy a tomar la fórmula de fidelidad a la bandera. Y que para ustedes va a ser la unión indisoluble hasta el día que se mueran, ya sea en combate o como viejos, los van a transformar en soldados eternamente. Los soldados son los que juran la bandera. Soldados, juráis a la patria, seguir constantemente a su bandera. Y defenderla hasta perder la vida. ¡Sí, murió! ¡Gracias! ¡Gracias!